Me enamoré de una belleza en la serena Fuera del mar, sin patirar, sin su mano Y nos casamos en el fray de la serena Pero más de nueve meses, el fin de morra no era Pero se quita de mi fe, se campeó de la verdad Tuvimos un terejito, justo al año de calado Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Tuvimos un terejito, justo al año de calado Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Una mañana, dos dos años, yo morré Me contujeron con la cruz del mundo Se me acusaban que en el viernes me enamoré A la sirena, me comí un terejito Como ninguno me creyera, me mataron justicia Pero parecen un terejito, pero como la he cercado Tuvimos un terejito, justo al año de calado Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Una mañana, dos dos años, yo morré Me contujeron con la cruz del mundo Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Con una cara, dos más allá en la cruz del mundo No?, dos deduceron con la cruz del mundo Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Con una cara y el pelito, pero como la he cercado Que el pelimiento y el pelito, pero como el pelito Y el pelito, el pelito, glí절imo Con una cara y el pelito, pero como el pelito ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Con la del pollito rojo me quisiera yo ganar La del boño colorado Mientras hay todo el que amareador Mientras hay todo el que amareador La del boño colorado Mientras hay todo el que amareador 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 Vendrá en todo el caballero, vendrá en todo el caballero, la desmoronadora. Vendrá en todo el caballero, la desmoronadora.